Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti Cansado de tanto llorar Un día te dije adiós Y me alejé de tu hogar Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti Cansado de verte llorar A tus brazos yo correré Y hoy regreso a mi hogar Y no, no es posible Decir que no te extrañé Y no, no vale la pena vivir un día sin ti Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti Cansado de tanto llorar Un día te dije adiós Y me alejé de tu hogar Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti Cansado de verte llorar A tus brazos yo correré Y hoy regreso a mi hogar Y no, no es posible Decir que no te extrañé Decir que no te extrañé No, 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 no vale la pena vivir un día sin ti Cansado de verte llorar Gracias por ver el video